qué tal muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos aquí en estos momentos en lo que es el muelle del api donde pues personal del servicio médico forense ya se está entrando a lo que es este muelle debido a que una persona una persona el sexo masculino pierde la vida pierde la vida pues al parecer la versión extraoficial que comentan es de que estaba limpiando un barco estaba limpiando un barco se desvanece y cae al agua por lo que pues esta persona quedó inconsciente y terminó pues perdiendo la vida al parecer al ahogarse pues ya vemos que personal del servicio médico forense ya está entrando bueno ya entró a lo que es este muelle de aquí de la administración portuaria integral al parecer comentan que era empleado pues de un barco que él realizaba la limpieza y pues bueno ya quienes llegaron primero fueron los paramédicos del centro regulador de urgencias médicas quienes pues valoraron valoraron a esa persona pero desafortunadamente ya había perdido la vida la persona se encontraba pues inconsciente y flotando en lo que es el mar es una persona del sexo del sexo masculino donde pues bueno ya vimos que personal del servicio médico forense ya entró hasta lo que es el muelle para pues ya hacer las diligencias correspondientes y ya realizar pues ya levantamiento de esa persona para su necropsia de ley pues es lo que está aconteciendo seguidores de tiempos noticias aquí en lo que es este muelle de la administración portuaria integral donde pues ya llegó personal del centro regulador de urgencias médicas quienes pues vinieron para tomar conocimiento de lo sucedido y pues valoraron a la persona pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales pues es la información en información seguidores de tiempos noticias les invitamos a darle like a nuestra página y compartir las transmisiones que hacemos durante el día para que usted esté informado de lo que acontece aquí en el estado muchísimas gracias y les invitamos a continuar al pendiente de las transmisiones que hacemos a lo largo del día muchísimas gracias y que usted una excelente tarde como les comentamos nosotros vamos a la orden para informarle de lo que acontezca aquí en la ciudad y ya personal del servicio médico forense ya se encuentra el interior de este lugar para ya pues realizar el levantamiento del cuerpo esta persona y llevarla a realizarle la necropsia de ley en el anfiteatro de la ciudad ahí en el servicio médico forense que pertenece pues a la fiscalía general del estado muchísimas gracias y que pase muy buenas tardes